Y cambiamos ahora de tema junto con Alejo para ocuparnos de la entrega de premios que tienen que ver con los medios de comunicación y además que tienen que ver con la perspectiva de género de los derechos femeninos en medios de comunicación. La Subsecretaría de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires entregó, como decía Silvia, los premios Lola Mora, que distinguen la promoción de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. No parece un lugar de competencia, sino un lugar de comunidad esto que estamos viviendo hoy. Bueno, algo que sabemos las mujeres y que sabemos las feministas es que los espacios son de sororidad. La sororidad no es ser amiga de la otra, sino poder ponerse en el lugar de la otra, acompañarse, ayudarse a crecer, abrir puertas para que otras mujeres puedan pasar por esas puertas. ¿Hay que seguir por ese camino? Por supuesto, siempre. Gisela, ¿qué representa este premio? Uf, un montón, porque son muchos años recorridos, visibilizando las historias de un montón de mujeres, haciendo demandas y denunciando, pero también mostrando las conquistas de las mujeres. Y eso es lo importante también, porque conquistamos mucho en este recorrido y vamos a seguir y no vamos a bajar los brazos. Nosotras hacemos un programa, sobre todo, dedicado a las mujeres. Somos cuatro mujeres tratando de iluminar zonas que suelen estar menos iluminadas. Así que yo supe de la existencia de Lola Mora hace muy pocos años y me parece una iniciativa maravillosa. Maravillosa. Ser parte de esta premiación es un orgullo total, junto a colegas y personas que admiramos mucho y son referentas en muchos sentidos. Así que para nosotras estar nominadas ya era como muy simbólico. Así que desde ese lugar ya estábamos emocionadas. Y después ganarlo por la comunidad que tenemos que nos acompañó, ya era como la frutilla del postre. Así que, nada, felicidad absoluta. Y también reivindica el trabajo que hacemos hace un par de años, que lo hacemos con mucho amor y con mucha responsabilidad.